Bueno, ya después del ex, mi vida, sucio, ¡No, no, no! ¡A una mitad de la semana! ¡Es un par de la semana! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Vamos a ver si te estás vacilando! ¡Puede dos, la mitad! ¡Vamos a golpe! ¡Que te parecí, ¿no? ¡Vamos a algo! ¡A primer! ¡Un Brasil! ¡No, Brasil! ¡No, Brasil! ¡No, Brasil! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se puede fumar! ¡Nerva, Nerva, Nerva! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se puede fumar! ¡Nerva, Nerva, Nerva! ¡Ya no puedes fumarte un cigarrito mientras bebes! ¡Te vamos a comentar lo que sucede! ¡Que te pueden multar! ¡Porque todo lo que dejaron de fumar! ¡Como están de mala hostia! ¡Se puede shibatear! ¡A la puerta! ¡Si tú quieres fumar, vete a la puerta! ¡Si no me potejo y te da la vuelta! ¡Y te quedas sin fumar! ¡Y lo bueno que tiene lo de no fumar! ¡Muy rápido! ¡Es lo que está en el mercado! ¡El calor fuego ya! ¡Oh, estoy animado! ¡Oh, no se puede fumar! ¡Nerva, Nerva, Nerva! ¡Ay, como así! ¡Oh, no se puede fumar! ¡Explicativo! ¡Nerva, Nerva, Nerva! ¡Mucha gente! ¡Dejo que tengo algo rapidamente! ¡Dicen que lo han dejado, pero mientes! ¡Lo que dejaste comprar! ¡Aunque otros se pasan carros de lía! ¡Pero si los presuches, no se echaban para atrás! ¡Tengo un primo! ¡Que quiso ya cenar a un sitio fino! ¡Pero se quedó por el camino! ¡No nos dejaron entrar! ¡Iban con un chaje que era espectacular! ¡Pero en la puerta vi un aviso! ¡No hay boquino fumar! ¡Oh, no se puede fumar! ¡Nerva, Nerva, Nerva! ¡Oh, no se puede fumar! ¡Nerva, Nerva, Nerva! ¡Yo disfruto con que la ley esté dando su fruto! ¡Porque yo aquí me hago mi canto! ¡Y pasa por un liado! ¡Y además como no se fuma en ningún lao! ¡Y como soy muy educado! ¡Voy a con la fumao! ¡Y vosotros! ¡Tenéis mucha suerte con nosotros! ¡Porque lo hago contigo y no con nosotros! ¡Entonces vamos a aplicar! ¡Un detalle de la shirigota y leca! ¡Es que cantamos por la calle! ¡Es que no puede fumar! «¡No, gala! ¡Sí! ¡No, gala! ¡No se puede jugar! ¡No se puede fumar! ¡No se puede fumar!